Hola chicos, muy buenas tardes. Aquí les muestro un sabroso caldo de pollo. Aquí les estoy mostrando dos charolas de piernas de pollo. En cada paquete hay cinco piernas y estamos usando dos paquetes. En total son diez piernas, pero esta comida es para dos días. Aquí puse en esta olla agua a hervir y aquí en la cacerola ya tengo media cebolla grande picada en trozos. No me importa que tan picada esté, porque esto lo vamos a mover, entonces no hay tanto problema en que tan grande lo picamos. Lo importante es que se guise. Aquí tengo ya un jitomate picado pequeño de este tamaño, jitomate roma que le llaman. Y piqué dos, también me importa el tamaño. Aquí estamos guisando la cebolla, le estamos dando un poquito de tiempo. Y vamos a agregar el jitomate chicos. Aquí ya tenemos agregado el jitomate, vamos a mezclar un poquito. Miren que rico se ve eso. Ese jitomate sale siempre muy bueno, especialmente para la salsa le da mucho color. Entonces pues aquí estamos guisando un poquito chicos, dándole un poquito de tiempo. Y vamos a agregar algo que a mí me encanta. Este procedimiento para hacer una tipo de salsita para el caldo me encantó. Lo aprendí en otro lado, pero me encantó. Aquí vamos a agregar chicos, déjenme acomodo todo esto, media, media cucharadita de norzuiza de pollo. Ok, aquí la vamos a agregar en un momentito. Aquí está, media cucharadita de norzuiza de pollo. Y vamos a agregar también aquí en esta rámica tengo ya mezclada un cuarto de cucharadita de albahaca y un cuarto de cucharadita de orégano. El basil en inglés es albahaca y pues el orégano ahí se los muestro también. Ok. Créanme, esta mezcla queda riquísima para su caldo de pollo. Quizás es diferente para mucha gente, pero cuando yo lo hice me encantó. Es eso que vamos a guisar ahorita chicos. Ya está ya la hierba que le acabamos de poner, los condimentos ya está agarrando un olor riquísimo. Que créanme, les va a encantar. Ya que ya está guisado, ya que las especies ya soltaron su sabor, vamos a mezclarlo en la licuadora con esta lata de jitomate como tatemado con ajo. Por eso no le agregué ajo aquí a la cacerola. Y lo vamos a mezclar todo en el vaso de la licuadora chicos. En lo personal, pueden olerlo ustedes si gustan bien bien molido. Yo en lo personal me gusta casi completamente molido. Para que vea Ramón que ahí tiene el jitomate, ¿verdad? Ramón es mi marido chicos, a él le encanta este caldito. Es un poco diferente a lo que hemos probado antes en su casa y en la mía. Pero en lo personal chicos, a mí me encantó. Miren, ahí pusimos todo y pues ahora vamos a molerlo. Ok. Aquí estamos agregando la lata completa. Esta lata la pueden encontrar en cualquier tienda, me imagino. Nosotros la compramos aquí en California. En Los Ángeles, en una que se llama Smarter Final. Aquí ya tenemos todo molido. Perdón. Aquí ya tenemos todo molido. Casi completamente molido. Y lo que vamos a hacer ahorita es que se lo vamos a agregar a esta olla con agua que puse a hervir. Que ya está hirviendo. Perdón chicas que el vapor hizo que no se viera muy bien en la cámara. Pero aquí estamos agregando toda la mezcla. Ya regreso. Ya regreso. Aquí estamos. Miren, aquí está. Ya agregamos todo. Y miren cómo está quedando esa salsita. Créanme. Denme la oportunidad de mostrarles el resultado final. Y les invito a que realmente prueben esta manera como yo lo estoy haciendo mi caldo de pollo. Yo sé que muchos dicen, no, pero eso no se le agrega. Esto no va así. El caldo no va así. Créanmelo chicos. Créanmelo. Confíen en mí, por favor. Háganlo, pruébenlo y no se imaginen. Esto huele riquísimo, de verdad. Vamos a cubrirlo para que hierva o hervor unos 5 minutos, yo creo. Yo lo tenía con tapadera. Y pues aquí chicos, miren, ya está hirviendo. Y ahorita vamos a agregar las 10 piernas de pollo. Este pollo me gusta mucho porque ya viene prácticamente limpio, pero de todos modos lo enjuago y lo reviso. Esto es en la tienda especial donde compramos la comida de Esteban, pero vamos a agregarlo, ¿ok? Se huele rico esto, huele rico. Miren, aquí ya agregamos las piernas y vamos a esperar a que se cozan para poder empezar a agregar la verdura, chicos. Tómense su tiempo. No me le pongan la lumbre alta. Dicen que toda la comida con calma sabe muchísimo mejor. De cualquier manera, el caldo de pollo siempre sale muy rápido. Aquí tenemos las verduras, chicos. Tengo aquí una calabaza grande o un zucchini. Estas zanahorias me gustan mucho porque le dan como mucha diferencia al caldo, mucho color. Esta es zanahoria morada, zanahoria amarilla. A mí me gusta siempre darle mis caldos apio. Y aquí tengo un manojito chiquito de cilantro. Créanme, pónganle todo esto, chicas. Les va a encantar. Créanmelo, aparte de que es muy nutritivo todas estas verduras, lo que suelte al caldo. Y de todos modos nos comemos la verdura. La papita, esta sí la pongo adicional. Es una papa de las que venden solas en la tienda. No vienen en bolsa porque estas resisten más el hervor. Entonces no se despedazan, ¿ok? Y pues esta es la verdura que le vamos a agregar, chicos. Es de mucha, mucha nutrición. Todo lo que suelten esas verduras en el caldito. La papa, pues sí es... Termina siendo harina. Es solamente para el sabor y para que le dé un poquito de color. No tiene mucha nutrición la papa cocida, pero igual a mí me gusta ponérsela. Así que vamos a agregar todo esto, chicos. Y ahorita los veo. Miren, esta papa... No, la gente dice que sale un poquito más cara. Yo no lo creo. Vale la pena comprar la papa que está un poquito más... No está tan económica porque queda más rica en la comida. Y pues al final de cuentas tu familia se lo va a comer. Y pues tu familia vale la pena que inviertas un poquitito más. Unos centavos más, ¿verdad? Así que vamos a mezclar todo esto. Vean qué color hay en las verduras. Siempre hay que buscar que la verdura sea colorida, chicos. Que se vea bonita en el plato. Para que le llame la atención especialmente a los niños. Yo a mi hijo le remuelo bastante bien toda la verdura para que él ni cuenta se dé de lo que se está comiendo. Porque es malísimo para comer esta verdura, chicos. Entonces yo se la remuelo bien en el plato antes de dárselo. Y pues ni sabe lo que se comió. Así que se toma el caldito y se come la verdura. Y él ni por enterado. Aquí ya habíamos puesto la zanahoria, chicos. Ya tenía cinco minutos que habíamos puesto la zanahoria. Vean ese hervor. Ese caldito está en estos tiempos de fríos. De las personas que les pega mucho la gripa, el resfriado. Pero, hombre, esto está para poner en calor a quien sea, chicos. Que si vienen de que les agarra la tormenta, que tienen frío, que andan resfriados, que tienen ganas de un caldito, algo calientito, algo con mucho sabor. Esto, chicos. Esto les va a encantar. Créanme lo que sí. Así que, pues, aquí estoy esperando que siga hirviendo un poquito más, ya que esté bien el pollito, para agregar todo lo demás. Vean qué rico. Si ustedes pudieran olerlo como lo estoy oliendo yo, chicos. Oh, my God. OMG. En serio. Así que, pues, regreso con ustedes. Lo dejamos un poquito más y regreso con ustedes, linduras. Miren, aquí les estoy mostrando las zanahorías. En este momento salen por ahí, se esconden. Aquí están, miren. Ya tienen cinco minutos en el caldito. Entonces, pues, vamos a empezar a agregar todo lo demás que tenemos en nuestro platito. Junto con las papas, el apio. Voy a agregar primero el apio. Enseguida pongo la papa, después el zucchini. Y al último pongo encimita las ramas de cilantro. Y vamos a ver, miren. Este es el resultado, chicos. Ya cuando ya agregamos toda la verdura. Ay, no me pueden decir que no se les antoja. En serio, de verdad. Tienen que hacerlo. Tienen que probarlo. Vean, ese color de caldo. Invita. Invita a todos, chicos, a que se lo coman. A que se echen un caldito con chilito, con limón, con tortillitas. Y, pues, si son recién hechas, mucho mejor, ¿verdad? Pero si están en la dieta, el caldito así nada más con limón en su platito está más que completo, chicos. Realmente es increíble. Estoy muy orgullosa de mí por haberlo hecho. De verdad. Vamos a cubrirla, esperar a que estén las verduras. Y entonces le agregamos la sal. Aquí les estoy mostrando ese caldito. Vean nada más. Bien calientito. Se me está haciendo agua en la boca. Vean nada más todo eso, chicas. Todo eso nos lo vamos a comer. Acuérdense que esto es para dos días, ¿ok? No nos lo comemos en una sentada. Así que esperamos que esté la verdura. Y miren, aquí está el resultado, chicas. Miren esa verdurita, ese color. Vean ese caldito. Vean ese caldito. Vean, ahí están todas las verduras. Yo este plato lo hice para mostrárselos. Pero esa misma verdura, yo se la muelo a Esteban en un plato aparte y ni cuenta se da. Vean qué ricura. Me encanta, me encanta. La verdad que yo, terminando ahorita de mostrárselos, me siento a comer. Y acompañado de esta riquísima salsa de tomate con chile rojo y jalapeños. ¡Wow! ¿Qué más se le puede pedir, chicos? Unas tortillitas con sus taquitos de pollo, con salecita, limón y encima ese chilito verde. Se me hace agua la boca. En serio, de verdad que sí. Chicos, súper recomendable. Por favor, si creen que les pueda servir a alguien o que alguien le pueda gustar, les agradezco muchísimo si me lo comparten, por favor. Déjenme aquí abajo un comentario. Y pues, un dedito arriba si les gustó la receta. Compartan, presionen el botón de subscribe si no están inscritos en nuestro canal. Y pues, esperen por futuras recetas. Así que, provechito con ese chilito. Un caldito calientito en ese tiempo de frío. Y nos vemos, hermosuras. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.